Sorprendentes revelaciones de un actor sobre la juventud del rey Felipe. De la familia real se conoce apenas lo que se comunica desde casa real, sobre todo desde que el rey Felipe asumió el control de la zarzuela, secundado por la reina Leticia, a quien se le atribuye la impronta de la conducción, con mucho más resguardo de la privacidad. Por eso hay grandes baches en las historias personales, que casualmente son otros los encargados de revelar. Algo así sucedió cuando un reconocido actor contó algunas anécdotas compartidas durante la estancia de ambos en Toronto, Canadá. El encargado de contar algunos de los episodios que transcurrió junto al rey Felipe fue el actor Will Arnett, que también asistió el Lakefield College, en donde el actual monarca cursó el equivalente a lo que entonces era COU, un año antes de iniciar su formación militar. Fue durante una emisión del podcast, Smartless, que Arnett protagoniza junto a Jason Bateman y Sean Faze, convertido en es uno de los más escuchados en las principales plataformas. En el mencionado podcast, los tres protagonistas entrevistan a una personalidad, como lo fue cuando invitaron a Tom Howland, Greta Herwig, Jennifer Garner o Idris Elba. Dentro del set de grabación, uno de los presentadores no conoce al visitante, por lo que la improvisación es uno de los fuertes del proyecto. ¡Gracias!